Muy bien, al parecer ya estamos listos, ya estamos listos. ¿Qué tal a todas, a todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Ya sea de nueva incorporación, beneficiarios, todos, todos, todos los que quieren esta beca, les tenemos muy buena información. Como que la Coordinación Nacional de Becas nos está leyendo la mente, nos van a ir viendo a ver qué hacemos. Y bueno, aquí está un tutorial muy bueno por parte de la Coordinación Nacional de Becas en el cual disipa todas tus dudas. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, ya que no vas a tener la necesidad de ir a otro enlace. Quédate aquí, ahorita lo ponemos. Antes te comento qué nos dice la Coordinación Página Oficial en Twitter, en Twitter. Ok, entonces, becario y becario de continuidad de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, en subes puedes realizar registro, activar tu ficha escolar, solicitar la beca, todo ese procedimiento lo vamos a ver ahorita en el tutorial, cambiar tu correo electrónico, contraseña, actualizar tus datos, más, más información a continuación en este tutorial. Ok, vamos le dando like a este video para que llegue a más personas, a más beneficiarios de la beca. Si le surge por ahí una duda en lo particular de tu universidad, de tu escuela, que quieres contactar al buscador a través del sitio web virtual oficial, déjanos en la caja de los comentarios, coméntame un sticker con lo que deseas hacia mí o con lo que me quieres hacer comunicar, una carita así, lo que tú quieras poner ahí abajo, el chiste es que comenten. Entonces, brevemente invitarte a que te suscribas al canal, aquí nos ponemos serios, suscríbete al canal, activa las campanas, ya que, pues, me ayudas a mí a crecer, crecemos como comunidad y no te pierdes tu aviso de pago, que es lo más importante. Ok, yo sé que algunos ya les pagaron, pero hay otros que están próximos. Nos vamos a ir de vacaciones ya dentro de unos, de un mes y prácticamente regresando otra vez, tenemos que hacer convocatoria y estar pendiente al próximo proceso que va a pagar, va a emitir 9,800. Ya te diré en su momento o cuándo. De momento, vámonos a ver este tutorial. Gracias, nos estamos viendo y hasta pronto. Vamos para allá. Conoce cómo funciona el Sistema Único para Beneficiarios de Educación Superior SUBES, la plataforma en donde podrás postularte a la beca de tu interés, así como llevar el seguimiento del proceso de tus solicitudes. 1. Registro. Si aún no tienes una cuenta, ingresa a https2.diagonaldiagonalsubes.becasbenitojuarez.gov.mxdiagonal 1. Da clic en Regístrate aquí. 2. Escribe tu CURP. Si no te la sabes, consúltala en http2.diagonaldiagonalconsultas.curp.gov.mxdiagonalcurpspdiagonal 3. Escribe tu correo electrónico, contraseña y confírmalos 4. Da clic en Registrar. Corrobora que tus datos sean correctos 5. ¡Listo! Verás un mensaje que indica que tu registro concluyó de manera satisfactoria 2. Inicio de sesión Para iniciar sesión, teclea tu CURP y contraseña. Verifica el CAPTCHA y da clic en Enviar 3. Información personal Al acceder, el sistema te mostrará tu información personal con algunos datos precargados. Verifica que sean correctos. Agrega los que faltan y da clic en Guardar. Verás el mensaje ¡Felicidades! La información se guardó correctamente. 4. Información de domicilio Da clic en Perfil y acceda a la opción Información de domicilio. Llena el formato con los datos que te piden. Para agilizar el procedimiento, busca tu código postal. Da clic en Guardar. El sistema te mostrará el mensaje ¡Felicidades! La información se guardó correctamente. 5. Información escolar Esta información es actualizada por tu escuela. Asegúrate de que sea correcta. En caso de que no sea así, acude a tu plantel y solicita su corrección. 6. Activar ficha Visualiza y verifica la información de tu ficha escolar. Si estás inscrita o inscrito en dos o más escuelas, elige el plantel con el que deseas solicitar la beca. Para activar tu ficha escolar, ingresa el CAPTCHA y da clic en Activar. Si activaste correctamente tu ficha, ya puedes dirigirte a la sección Solicitar beca y revisar las convocatorias disponibles. 7. Desactivar ficha Si aún no has solicitado una beca, puedes desactivar tu ficha escolar dando clic en Desactivar y Cambiar. Confirma que así lo deseas. Antes de hacerlo, el sistema te pedirá ingresar el código que aparece en la imagen. Una vez desactivada, puedes acudir a tu plantel y solicitar que cambien tus datos si estos son incorrectos. En caso de que tu ficha escolar no muestre información, acude a tu institución y solicita la carga de tus datos. 8. Cambio de correo En perfil, da clic en Cambio de correo. El sistema te solicitará un nuevo correo. Deberás confirmarlo e ingresar tu contraseña. Da clic en Guardar. Verás el mensaje, Felicidades, correo electrónico actualizado correctamente. 9. Cambio de contraseña En perfil, vea Cambio de contraseña. Ingresa tu contraseña actual. Posteriormente, escribe tu nueva contraseña y confírmala. Da clic en Guardar. Verás un mensaje que te indicará que tu contraseña fue actualizada correctamente. 10. Solicitar beca En Solicitud, da clic en Solicitar beca. Si ya has solicitado otras becas, te aparecerá un historial de solicitudes y el estatus en el que se encuentran. En Compatibilidades, puedes consultar la información de los programas que son compatibles con la beca que acabas de solicitar. En Programas disponibles, encontrarás un catálogo de becas con enlaces para conocer los detalles y requisitos. Cuando encuentres la que te interesa, selecciona Solicitar beca. El sistema te pedirá confirmar si es la beca que te interesa. Da clic en Aceptar. 11. Contesta la cédula. Contesta todas las preguntas de la solicitud. Recuerda guardar la información. Al hacerlo, las pestañas pasarán de un gris claro a un oscuro. Lee y acepta los términos y condiciones de la carta de protesta. El sistema te solicitará confirmar que los datos de la cédula estén correctos. Verifícalos y da clic en Sí. 12. Imprime tu acuse. Al terminar, no olvides imprimir tu acuse. Esta opción estará disponible hasta 30 días después de la fecha de cierre de la convocatoria. Al finalizar tu solicitud, revisa tus mensajes, ya que por este medio te enviaremos información que necesitas conocer. 13. Cancelar solicitud de beca. Si no deseas continuar con tu solicitud, da clic en Cancelar. Para confirmar, ingresa el CAPTCHA que te solicita el sistema. Si cancelas la solicitud, ya no podrás volver a solicitar la beca en el mismo ciclo escolar. Si no tienes activada o actualizada tu ficha escolar, no podrás ver las convocatorias disponibles. 14. Registra la clave interbancaria. En Solicitud, selecciona Clave interbancaria. Elige la institución bancaria a la que pertenece tu clave. ¡Ingrésala! Tip. La clave interbancaria es un número de 18 dígitos asociado a tu cuenta bancaria. Si no la tienes, solicítala en tu sucursal, consúltala en tu estado de cuenta o llama a la línea de tu banco. Por último, da clic en Cargar y guardar para registrarla correctamente. 15. Cambiar la clave interbancaria. Si deseas cambiar tu clave interbancaria, da clic en Cambiar. Realiza el mismo proceso del paso anterior y da clic en Cargar y guardar para realizar el cambio. Si te encuentras en el periodo de depósito del centavo, no podrás cambiar tu clave. Recibirás una notificación en mensajes. Espera a que acabe este proceso para cambiarla. Importante. La cuenta bancaria debe estar a tu nombre. Además, es necesario que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos mayores al monto total de la beca. No se aceptan cuentas de ICSE, Banco Walmart, Banco Ahorro FAMSA o cuenta efectiva a jóvenes de Bancopel ni tipo monedero electrónico. 16. Historial de pagos. Selecciona en Seguimiento la opción Historial de pagos, donde podrás consultar información del pago de tu beca. Da clic sobre el nombre del programa para desplegar el detalle de los pagos. 17. Mensaje. En Seguimiento y mensaje, encontrarás los avisos que te enviamos para mantenerte informada o informado sobre el proceso de tu beca. Los mensajes están agrupados. Da clic sobre el nombre del programa para desplegarlos y luego selecciona Ver para leer a detalle. Usar SUBES es muy fácil, pero si aún tienes dudas, llámanos al 55 1162 0300 o escríbenos a través del sistema Mi Beca Benito Juárez en bit.ly diagonal Mi Beca Benito Juárez Sistema o consulta la guía SUBES en bit.ly diagonal Guía SUBES 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!